Don Julián Giraldo, ¿dónde está? Tiene que abrirle su micrófono, señor. Tiene que abrirle su micrófono. Perdóneme. O sea, yo me encuentro en Brisbane, Australia. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bien, señor. ¿A qué hora están? Llevo acá ya viviendo alrededor de unos 10 años. Voy a cumplir 10 años. Me vine en abril de 2014 a vivir a Australia. Llegué como estudiante. Quería estudiar inglés para poder seguir adelante. Pero pues nada, las cosas se fueron dando y me seguí quedando. Me seguí quedando, me seguí quedando. Y mira, ya que ya vamos a cumplir 10 años. ¿Y feliz en ese país? Sí, muy feliz. Muy, muy, muy feliz. La verdad, es un país que pues obviamente tiene una mejor calidad de la que tiene nuestro país. Desafortunadamente, pues nosotros sabemos todos los procesos de corrupción que tenemos. Sabemos todos los problemas que tenemos políticamente, económicamente y pues todo por los malos gobernantes, ¿no? Pero pues bueno, acá de cierta manera pues también se ve algo de corrupción, pero pues los niveles son un poco más bajos, por así decirlo. Sí, señor. Bueno, don Julián, lo escuchamos con atención. Bueno, pues yo no tengo muchas preguntas. Primero, solamente felicitarlo, Daniel Coronel, pues por su nombramiento en Univision, lo cual me alegra mucho por usted y me alegra mucho por su familia. Igualmente recuerdo lo que estaba pasando con Raqueles, pero ya se encuentro muy bien de salud. Y por la democracia, Julián. Obviamente, lo más importante, ¿no? Doctor Diego Cancino. Bueno, yo sé que no le gusta que le digan, doctor, pero bueno, lo que pasa. Normalmente uno siempre respeta a las personas que están en estos paneles, pues porque son eminencias, de cierta manera, por así decirlo. No, nada, yo quería simplemente decirle, bueno, que admiro mucho su trabajo y me gustaría mucho que también buscara la manera de hacer un panel para, no sé, como poner otra vez en la lupa pública lo que estaba pasando con Álvaro Uribe Vélez y con su hermano Santiago en la finca La Carolina. No sé si se acuerda el proceso que tienen ellos. Es un proceso que ya lleva muchos años y pues no hay una respuesta. Han cambiado de fiscal, han cambiado de juez un montón de tiempo y realmente como que no ha llegado a una conclusión. Entonces sería interesante también... que el juicio al hacendado Santiago Uribe Vélez va a completar tres años en febrero del año entrante. Llevamos, después de cerrados los alegatos de fiscalía que pidió la condena, de procuraduría que pidió la condena, después de oír todos los alegatos de la defensa y todo, se cerró y estamos esperando desde febrero del año 2021 que el juez se pronuncie. Han pasado dos años y ocho o nueve meses sin... Sí, que ahí está. ¿Cómo se llama Daniel Prado? ¿Es que se llama el abogado que está llevando por... Sí, señor. El abogado de la parte civil se llama Daniel Prado. Sí, sí. Entonces, no, sería bueno, no sé, y poder buscar la manera de, no sé, si en cambio hacer como un panel y pues no sé, como poner esto un poquito como en la lupa pública. Obviamente yo sé que usted no lo puede hacer, pero pues puede poner una persona o un periodista que esté interesado en hacerlo como para ponerlo un poco en la lupa pública porque pues ha pasado mucho tiempo. O sea, estamos hablando de hace muchos años y esto nos llega a una conclusión. Sí, señor. Es solamente una sugerencia. Pueden poner a Daniel Prado, pueden poner también Gloria Cuarta. Una sugerencia. Sí, señor. Y creo que debemos hacerla pronto. Sí. Bueno, un saludo. Muchísimas gracias. Saludos desde Brisbane, Australia. Todo lo mejor para ustedes. Y pues nada, doctor Diego, siga trabajando, siga haciendo las cosas bien, que yo sé que solamente poniendo el dedo en la llaga es que vamos a poder llegar a un buen país. Y realmente una de las razones por las que me gusta asistir todo el tiempo al reporte coronel es porque por personas como ustedes es que yo realmente creo, realmente creo que Colombia puede ser un mejor país. Muchísimas gracias por el trabajo. Muchas gracias. Toda mi admiración. Y por favor que disfrute Australia. Qué maravilla que haya encontrado un lugar con oportunidades. Sí, me acabo de casar y nada, yo creo que aquí vamos a empezar una familia y les voy a hacer muy feliz. Quiero volver a Colombia. Obviamente llevo muchos años sin ir. Síganme, Diego, perdón. No, es que usted me hace pensar una cosa que estoy como obsesionado con eso y es poner el dedo en la llaga. Yo creo que, digamos, el gran reto que tenemos nosotros es poner el dedo en la llaga pero hacer acupuntura. O sea, que duela un poquito. Sí, también. Pero que tenga unas transformaciones impresionantes. Cuando uno tiene una migraña, no le tocan toda la cabeza sino que le dan en el punto y eso genera unos niveles de salud impresionantes. Nosotros necesitamos saber cómo hacer una acupuntura política, institucional y cultural. Total. De la corrupción. Que es como mi obsesión ahí. Mira, nosotros también en el exterior intentamos de cierta manera informarnos y yo creo que Daniel Coronel ha sido una de las personas. Hay muchos periodistas también que están haciendo muy buenos trabajos. No sé, en este momento se me ocurre... Por ejemplo, Gloria Cuarta la sigo mucho. Me parece una gran persona. Olga Behar también es una gran persona. Hay también unos grupos. También está la doctorísima, la superperiodista María Ximena Duzán, la cual también admiro muchísimo que está haciendo en este nuevo a fondo. Creo que es que se llama su nuevo podcast en Spotify. Muy, muy interesante. También escuché el que hizo Daniel Coronel, que es el de Uribe. Se me olvidó en este momento el nombre. Se llama Uribe Acorralado. Sí, Uribe Acorralado. Lo he escuchado también como 10 veces y cada vez como que se me olvidan algunos datos. Ay, sí, por muchas gracias. Como para refrescarlo. ¿Ya ovió el dicho de Pablo Escobar? Sí, también lo escuché. Muy interesante. Bueno, bueno, lo de Pablo Escobar de cierta manera es un poco viejito, pero sí, también lo escuché y lo he escuchado dos veces. Lo he escuchado dos veces y lo sigo. Daniel Coronel realmente admiro muchísimo su trabajo y repito nuevamente, por personas como ustedes es que realmente creo que Colombia puede ser el mejor país. O por lo menos podemos tener realmente lo que realmente está pasando en el país, poder tener información para tomar decisiones en las urnas. Muchísimas gracias. Cuídese mucho. Mil gracias. Todo lo mejor para ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Don José Elber Moreno. Don José Elber, ¿cómo está? ¿Desde dónde se comunica? Tienen que activar el micrófono. Hola, Daniel. Ahora sí. Sí lo oímos. Diego, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo me lo están? Claro, José Elber, ¿cómo vamos? Muy bien, desde Bogotá. Desde Bogotá. Sí, señor. Tenía una pregunta hace varios días, qué chévere que pude conectarme con ustedes. Vi que algunos candidatos a la alcaldía de Bogotá tal vez están haciendo el polígrafo. Ya creo que algunos se prestó para esto. No sé si ustedes qué opinan al respecto, si un candidato es bueno que se preste que les haga que les haga el polígrafo o no. Ante sus campañas y ante su historial de siendo servidores públicos. A ver, le cedemos esa respuesta al concejal Diego Cancino. Pues mire, José Elber, si a mí me pidieran someterme al polígrafo, yo diría que, yo no diría que no, o sea, yo no me negaría, le confieso. Pero también le confieso que me parece un poquito agresivo, o sea, me parece un poquito violento y como es una entrevista basada en la desconfianza. Lo que nosotros necesitamos genuinamente no es que a nosotros nos pongan los polígrafos o a los candidatos a la alcaldía, sino que nosotros logremos, digamos, elegir no solo al que se ponga en un polígrafo, sino al que esté dispuesto como a cuidar los recursos públicos, al que esté dispuesto a cumplir lo que prometimos. ¿Sí? Yo creo que si a Claudia hace cuatro años le ponen el polígrafo, ella decía no va a haber Transmilenio por la séptima. Y salía el polígrafo un tachable, porque hay unos asuntos políticos que no va a medir el polígrafo. Y muchas políticas, intereses económicos, donde tu talante como político y tu dignidad como persona, pues te va a determinar si tú te tuerces o no. Yo no diría que no al polígrafo, pero creo que ahí el polígrafo, mejor dicho, no es un criterio único de transparencia, de coherencia y de la dimensión política que necesite una persona de ese cargo. Y lo otro es que los polígrafos en los últimos meses han generado un poquito de traumas en este país. Sí, así es. Así es. Además, una cosa importante que hay que saber, que el polígrafo no está aceptado en Colombia como prueba judicial, ni siquiera como indicio. Entonces, pues, no le podemos adjudicar una infalibilidad que no le reconoce la ley. Hay muchas razones por las cuales podría fallar y todo. Tuve la oportunidad de conocer a un señor muy experto poligrafista que trabaja para agencias federales en Estados Unidos y me dijo, además, que en muchas ocasiones no estaban las pruebas aplicadas con suficiente rigor y que podría terminar pasándolas un mentiroso hábil o perdiéndolas a alguien que esté diciendo la verdad, pero que esté nervioso. Entonces, pues, hay que hacer las sumas y las restas en esto. Don José Elber, muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Una última pregunta y nos vamos porque hay que... Doña Derli Andrade, ¿dónde está Doña Derli? Hola, ¿cómo estás, Daniel? Qué gusto. Qué gusto, Dios. Con tu mismo, señora. Qué gran oportunidad. No pensé que podía entrar. Qué bueno. Estoy en Guayaquil, en Ecuador. Vivo aquí desde hace varios años. Soy colombiana, soy de Nariño, de un pueblito chiquitito que se llama Samaniego Nariño. ¡Samaniego Nariño! ¡Qué bonito! Sí, que por muchos años salen las noticias, por lo general, con noticias bastante tristes. No sé si lo recuerdan, pero en medio de pandemia ocurrió una masacre en mi pueblito. Sí, señor. Vieron muchos chicos y donde el expresidente Duque prometió, apenas llegó al pueblo, pues colocar y arreglar todo el lugar, las canchas de fútbol, el estadio en realidad. Y bueno, hasta ahora no hay nada. Entonces, nada, ahorita estamos teniendo un problema muy grande y es el desplazamiento forzado que está ocurriendo en la zona montañosa, donde mucha gente ha sido desplazada hacia el sector rural, perdón, hasta el pueblo, donde la atención en salud, la atención a la gente que está desplazada es mínima. Es muy preocupante porque hay muchos niños, ancianos, indígenas, con necesidades brutales y el gobierno todavía no tiene una respuesta concreta a ayudar a las personas, a mi comunidad, a la gente de mi pueblo. Es súper triste ver niños desplazados. Esto no lo habíamos visto nunca. Habíamos sufrido el rigor de la guerra en Samaniego, donde, por cosas de guerrilla, yo siendo niño, por ejemplo, en medio del colegio, estando en clases, sufríamos de que la guerrilla entraba al pueblo a mitad de clases, imagínate, y uno chiquito, pues bueno, tiene un poco de temor. Y bueno, volver a revivir esto, yo no vivo allá, pero sí estoy informada y es muy triste lo que está pasando, lo que está volviendo a suceder, toda esta guerra absurda y esa desatención del gobierno, yo creo que es un llamado de atención al gobierno ahora que preste toda la atención a esta comunidad, a mi comunidad que realmente lo necesita. Y que, bueno, tú, Daniel, eres vos y yo por eso acudo a ti, acudo a este medio para que se entere todo el mundo de la situación tan abrumadora que vive mi pueblo. Doña Derli, muchas gracias. Vamos a estar atentos de lo que sucede en Samaniego, Nariño. Gracias. En general, le debemos mucho a Nariño. Sí. y es un departamento con el que Colombia tiene una deuda de generaciones de descuido. Muchas gracias, Doña Derli. Muchísimas gracias al concejal Diego Cancino por haber participado en este reporte, coronel, y a todos ustedes. Nos vemos en un par de días con otro reporte. Muchas gracias. Mil y mil gracias. Qué reporte tan fantástico. Gracias. Gracias, señor. Gracias.